Cosas que no debes de hacer en un test shoot parte 2 Usa ropa maximalista o con demasiados prints Aplica lo mismo con el fondo Claro, una foto así es muy padre, pero digamos que la estrella de la foto ahí no eres tú Por eso es mejor optar por un fondo liso Y usa ropa que te favorezca ¡Suerte en sus fotos! ¡Woo!